¡Contale la historia! ¡Ya nos vamos a personar! ¡Eeeeh! ¡Pero tengo la podería! ¿Cómo ganar dinero fácil? ¿Qué onda, Osurrito? ¿Qué estás haciendo, mano? ¡Puta Rafa! Te llamé con la mente, mierda. ¡Tú, Ceruti! ¡Te hacemos un reto! ¡Un reto! Pero, pero, explícame de qué se trata, mano. Yo no sabo nada de eso. Pero, pero, ¿cómo está esa onda de, 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 de que me lo estás hablando a mí? Fácil, mira. Aquí hay un vaso, pon agua. Ajá. Vos poné tu cien, yo pongo mi cien. Ponemos, vamos a apostar dinero. Vamos a apostar dinero. Pero, pero, ¿qué piensas? No, yo primero quería saber qué voy a hacer antes de tirar mi dinero. Vas a tomar el vaso de agua, la verdad es así, si lo que no tomas, no te ganas tu cien pesos. Y ahí pongo mi cien, y tu cien, fácil. Si lo logro hacer. Sí puedes hacerlo. ¡Ay, qué jovenlito! ¡Puta! ¡Eso es ganar dinero fácil! Sí, por eso hay doscientos pesitos. Hay doscientos pesitos. Yo lo sé, señora. ¡Va! ¡Va! Ya le entramos. Esperad. ¿Cómo verás? Ya te explico, Cerote. Aquí tengo el casací de papá, mira. ¿Y es para qué? Porque es largo, papá, mira. Va. Lo pongo aquí. Ajá. Si podrás lograr tomar, pero sin tocar el casací de papá. ¡Puta! ¡Ese no se puede, Cerote! ¿Por qué no me visitas antes de tirar mi dinero? Petejo. ¡Sí se puede, Cerote! No, a cero vos. Video completo en YouTube o Facebook. Hermanos Pachecos, sígenos.